Ando bien agüitado ahora, compadre la bolita, por eso. Ocupo un pinche bolita, por eso. A ver, manda la bolita. Aquí mi compadre me regalo un. Este bolita está bueno. La siguiente bolita va dedicada para toda la bola de borrachos. Pero es, o sea, no cualquier borracho. De esos que tomamos todos los pinches días y que la viola sienta con la caña y no la hace de fe. ¡Saludita para toda la bola de borrachos! ¡Se llama la playa, chaleiros y se la sea! Y volví a agarrar la pelda, de esos que te haces mal. Y la viola sienta con el dolor, quien más te va a encontrar. ¡Acocó a los vecinos y mi estrés! Ahora digo, si me ha condenas en fiesta. ¡Saludita la bola de borrachos! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Y eso! Se me aguitan en la casa Fue el ganador de afán la vida Y luego, luego, mi hija Empieza con la regañada Policiano de la mareta No le contestas tu riquero No te cansas de dejar ¡Ay, mija! Nunca me voy a cansar de tomar igual a la chingada de su lado Y nada más por esta simple sencilla razón, chiquitita Ni que toma la corriente Y a la mañana que no aparezca Todo fluye suena ¡Ay, mija! 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 Y volve a gastar la pena De saber que no hay sexo, ayer ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija!